No se puede perder esto, no, por supuesto que no, hoy en la tarde yo creo, podemos hacer algo así para compartir con la familia Seguimos así en la tarde, en la noche, en la mañana, es muy bien el árbol Es un bonito momento para compartir con la familia en la cocina, con los niños, así que hay que aprovechar Jugar, lanzarse la harina, hay una mosca Lanzarse, lanzarse la harina Muy bien, este, atención, ingredientes, nos vamos a ir ordenando por supuesto para comenzar ¿Qué vamos a necesitar, mi querido Alexander? Vamos a necesitar lo que es el agua hirviendo, cantidad necesaria para esta preparación A ver, está hirviendo, así es hirviendo Vamos a utilizar lo que es la harina Harina El queso rallado, puede ser lámina también, el queso criollo ¿Queso criollo? ¿O alguna pregunta? Eso quería saber, ¿qué tipo de queso? Yo te gané Ya, muy bien Manteca Azúcar Sal Y bicarbonato Sencillísimo entonces Yo creo que la mayoría de estos ingredientes los tenemos en la casita Así que hay que darle un buen uso al queso, de repente si tiene uno ahí Y nuestra tacita Y nuestra tacita Listo, alistamos entonces para la preparación Nuestra harina ya está cernida Ya está Ya Vamos a utilizar lo que es cuatro tazas Cuatro tazas Vamos, una Uno Dos Dos A ver, lo voy a ayudar Tres Tres Y Cuatro Ahora, no estaba muy colmada, ¿no? Sí Ya Vamos a poner una más para que sean cuatro Listo Sí Ya bien calculado Ahorita le voy a hacer lo mismo, o sea, no se preocupe Ahorita voy a hacer lo mismo No vieron lo que yo hice, así que no me esté calumneando Dos cucharillas de sal Cucharillas Media cucharilla de sal Muy bien Perdón, hace rato dije, ¿sal o azúcar? Ay, no, pues Alguien está Fuera Estoy nervioso, estoy nervioso, por favor Sin motivo, si no lo pone nervioso Alcharé bien, pero estoy aclarando Puse dos cucharas de sal Ya A ver, a ver, está nervioso Yo creo que está nervioso porque Por Dios, ¿qué me pasa? Por Dios Por ahí me dijeron que pasa algo, tranquilo A ver, ¿qué tenemos ahora? Dos cucharillas de azúcar ¿Estamos bien? Ya Una cucharilla de sal Y la estamos poniendo ahora Y media de bicarbonato Perfecto Ahora sí, muy bien Bravo, y celebramos todos que lo hizo Por fin, lo logré, lo logré Oye, tres veces me equivoqué Tres veces, te engañé Ah, no, es otra cosa Es otra cosa ¿Qué le estamos poniendo? Manteca Dos cucharadas de Manteca Perfecto Ahora, por favor ¿Qué tengo que hacer? Como está el agua hirviendo Tenemos que mover con una cuchara de pan ¿Ya? Ok, vamos echándola poquito Y rápidamente ¿Ya? Enérgicamente también se le dice Energía, a ver su energía Quiero ver La, 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 la ¿Sabes qué? Muevo más el cuerpo que la cuchara Mueva el brazo Mueva el brazo Ahí está Y de ahí vamos a esperar un poquito que se enfríe ¿Todo el agua hay que echarle? Ahí Ah, pero ¿Qué pasó? Que creo que hemos puesto más, más agua hirviendo Pero le damos solución ahorita, si es que le falta Todo es solución en la cocina Todo, todo No se preocupe No, este es un punto Mira, tiene que ser un poco pegajosa Porque de ahí, al momento de amasar Con la, con la harina Vamos a espolvorear Muy bien Ahorita ya vamos alistando Yo también puedo hacer esto, a ver Claro que sí Uuuu Ya Pero hay que divertirse, pues, en la cocina Ya, ahí no, ve mucho ya La cocina no es seria Es diversión Eso Baile Conversar Todo Que me cuentes sus secretos Que se encuentran mis secretos Cuéntame su secreto Te cuento que estoy soltero Esto no es un secreto Ya todos se lo saben Hay que tener buen brazo para hacer esto Buen brazo ahí, rápido, mira Ya me lesioné Sin miedo, ahora vemos Ya, ahí estamos Ya estamos obteniendo la masa Tiene que estar un poco pegajosa, dice, ¿no? Exacto El punto que queremos Dependiendo también que La cantidad que quiera hacer para la familia Cuanto sean en su casita La cantidad de integrantes que ustedes vean Pues ahí puede aumentar De repente duplicar la receta, ¿no? Ponerle un poquito más Exactamente, mi hermosa Mel Vamos a grande Y vamos a comenzar a amasar, ¿ya? Vamos Ya en frío Porque le hemos echado agua hirviendo Echando el agua hirviendo Tiene ya más o menos Una pequeña cocción la masa ¿En serio? Al momento de llevarlo a freír Con aceite caliente Llega, pues, a duplicar su... Oh Hacerse como un globo Cada día aprendemos definitivamente más Yo no lo sabía, la verdad Es la primera vez que voy a hacer esto Así que me van a disculpar Pero no va a ser la última No, 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 para nada Yo creo que hoy en la tarde Voy a hacer a la casita ahí para... ¿Me invitas? Para matar el tiempo ¿Haremos? Vamos Ya, para toda producción hoy día Empanadas, ¿les parece? Estamos invitados a mi casa Esto... ¡Uh! Hacer empanaditas de queso con api Es... Es... Deliciosa acá en la ciudad de La Paz Le decimos a aquel Vamos a hacer empanadas de queso tucumanas Es más, desubicado, Dios mío ¿Quién es el desubicado que está pensando en tucuman? El mono, el mono Mono, le dicen Se ríen, se ríen Hay que hacer un movimiento entonces ahí con la masa Como si estuviéramos lavando la ropita, mira Porque vamos a integrar todos los ingredientes a la masa Ya Perfecto A nuestra preparación ¿Te das cuenta? ¿Sabes lavar ropa? ¡Qué bonita la masa! ¿Te dan cuenta? Sí, sé ¿Por qué piensan que no sé? Como si estuvieras lavando tu ropa Como si estuvieras lavando... A la lavadora, pero yo la hago así, mira No, mentira Listo A ver, así yo lavaba mi ropa Bien sirve, señoras Porque se lo tienen bien merecido Claro que sí Sí Yo como si supieran... Claro que sí Ya, muy bien Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora Hulerear, lo vamos a estirar Eso va dependiendo a lo que quiera, digamos, si quieren un pastel más grande Yo creo que es una cosa, lo podemos hacer triangular, cuadradas, rectángulas, ya es de su... Ovaladas, en forma de huevo, triángulas, pentágonas... Ah, no, perdón, lo sé Sí, todo, ¿no? Por favor Ya, me desvié del tema Sí, sí, yo Ya, muy bien, entonces nosotros pasamos a... Voy a dar unos tips A ver Esto va a estirar, pero primero podemos repulgar con la mano Ah Con lo que es el tenedor O si no Con este cortador de pastas Ah, bueno, tenemos tres opciones distintas Si de repente usted no es muy buena haciendo la primera vez Y no lo quiere hacer con los dedos Lo puede hacer con el tenedor Exactamente Así, marcha O sea, ahora Y mientras... Sí, hay que cantar mientras hacemos nuestros deliciosos... El aceite que sobra Lo vamos haciendo salpicar por encima de nuestra empanada pastel de api Y vemos cómo se está hinchando Gracias a que también produce el bicarbonato que le pusimos Muy bien, el bicarbonato Vamos a recapilar un poquito rapidísimo, Alexander ¿Cómo se hace la masa para la gente que de repente está bien? Cuatro tazas de harina Muy bien Dos cucharas de azúcar Una de sal Y mitad de bicarbonato